¡Hola! Antes que nada, espero que les guste el video. Es mi primer video, así que yo soy primeriza. Espero que me salga bien. Primero, para poder hacer una cuenta en Corazón de Melón, tenemos que tener cuenta de Hotmail. Pero si ya no la tienen, hay que mostrar cómo se hace una. Entran en registrarse. Y ponen el nombre que ustedes quieran. Yo voy a poner como es mi cuenta de que si te pasa ahí. Y así. Ponen una contraseña. Lo que ustedes quieran. No debe de ser ni tan larga ni tan corta. Y ya ponen la fecha de su cumpleaños. Digamos por así decirlo. Decirlo. Por lo que vean, tengo 15 años. Le ponemos esta cosa aquí. Es una tontería, pero hay que ponerlo. No. ¿Ah? Que feo que era Hacemos todo lo que Aquí debemos de poner Ponen cualquier número aquí Como sea Y ya Y ya Lo quiero hacer listo Lo quiero hacer No sabes que no quieres guardar No! No! No sé qué es el número Es fácil, pero a veces no hay que poner otras cosas O también te pueden invitar A formar parte Ahora tenemos que poner en registrarse O si tienen Facebook se pueden cuenta por Facebook Esta es una basura, no sirve Como se dispone para escribir, todo lo copio y lo pego Hay que poner su correo letánico Pone que se depresar ¿Cuánto sueña? Luego ya tengo una cuenta que se va a crecer de presa ahí, pero... Con mi correo letónico normal En ese correo que ven aquí me pueden mandar sugerencias o preguntan lo que quieren que yo se explique No se puede... No se puede... Ah, no ya... Espero... Espero que pueda me la contraseña Espero que esta vez sí funcione Ponemos en su ciudad donde ustedes vivan México, Argentina O cualquier de donde ustedes estén viviendo Voy a poner todo lo que había puesto antes Y ya... Me registro Aquí le cambiamos de imagen Como quieren que sea con cabello corto, rizado, largo... Yo la voy a poner con el cabello largo y de color rojo Como el color de mi estación de Castilla No... No... Hijos rojos Y... Aquí le cambiamos lo que quieren que tenga en su cara Yo le voy a poner lunar Y... Aquí podemos cambiarle la boca Yo le voy a poner una boca como de gatito Aquí le podemos cambiar los ojos Podemos ponerle estos, estos Estos, estos, estos Yo voy a ponerle... Creo que los que tenía antes Estos Y ya... Buscamos nuestro... Seguirnos en el sedaco Yo soy Sagitario Pues aquí estamos en el episodio... Osea... En la introducción Que vamos a hacer en el tutorial Aquí nos da la... La bienvenida Chico Mini Ustedes... Tienen que leer... Hola... Venido al corazón de Melozo y Chico Mini Estoy aquí para explicarles las bases del juego ¿Están listas? Ustedes tienen que responder que sí Allá vamos... Allá vamos a empezar... Que te permite hacer todo tipo de acciones... Como los desplazamientos en diferentes lugares... Continuación... Puedes ver tus números de PADs en las partes sobre la pantalla... Seguirán... 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 Hacemos eso y volvemos Genial, parece que lo llevas bien Sigamos entonces Además del spa también dispone de dinero Puedes ver la cantidad de dinero que tienes en la parte superior de la derecha de la pantalla Justo encima del número de pas Bueno, aquí se puede ver como el dinero y los puntos de acción que tenemos Con dinero puedes comprar artículos y ropa cada día cuando te conectes Se te concederán 15 pesos estos dólares Si te necesitas más puedes ir al banco ¿Tienes alguna duda al respecto del dinero? No Perdón Si Bueno, ahora que vemos Mis explicaciones no son netitas Puedes pagarme los 100 pesos correspondientes antes de continuar Yo la primera vez que puse el juego Puse aquí no pienso pagar 100 pesos Pero no pasa nada si Pones negarse a pagar No pasa nada Aunque ya es que lo que sale No, tampoco pasa nada Bueno, voy a poner la primera Dice Genial Gracias por poder ir de compra Pues el menor de la tienda de ropa es la moneda Anda que se ponga el cuarto dinero que te haga más falta Bueno, sigamos En la parte superior de la derecha de la pantalla También puedes ver tu moral Puedes subir o bajar En funciones de las decisiones que tomes En el juego y de los personajes con los que te encuentras Bueno, sigamos Si tu moral baja a cero esta vez es el primer Que no puedes salir de casa Y mucho menos ir a ligar Tendrás que esperar un día o dos antes de poder salir de nuevo ¿Alguna duda? Lo he entendido Hablando de ligar varios chicos interesantes Se van a cruzar en tu camino Es importante que sepas sobrear cosas Tienes sus costumbres Pues así que es más probable que encuentres a determinados chicos en determinados lugares Pero en general se trae lugares favoritos Aunque siempre estarán allí Del mismo modo Se encuentran unos o más fácilmente que a otros Lo que no significa que sean más fáciles de traer ¿Todo claro? Sí Bueno ¿Ves la vara de la derecha? Es el lobómetro O termómetro del amor Cuando abres con un chico Esa vara subirá o bajará Cuando más le guste ese chico Más subirá y al revés Cuando menos le guste más bajará Y más posibilidades tendrás de conquistarlo Es importante ¿Lo has entendido? Vale Genial Vamos a ponerlo en práctica Vuelve a la habitación de la derecha Intercabe a cuatro palabras de cortesías con un amigo mío que está allí No te espero Yo te espero aquí Bueno, como ya nace aquí Boris Dice Hola, acabo de llegar al corazón de Melón Me llamo Boris Y mi papel es darle la bienvenida a los recién llegados Me alegro de recibir a una chica Y a veces yo también estoy encantada de conocerte Boris En serio me haces feliz No solo hoy en ese momento Me da la sentencia que lo vas a pasar muy bien aquí señorita Chao Así No es tan fácil así con los demás chicos Es algo complicado Sí, ya se había vuelto Perfecto, avanza rápido ¿Lo ves? Le has causado buena impresión Continuación Bueno, al final de cada episodio puedes acudir a una chica con el chico con el que tengas mayor afinidad Por lo tanto al final siempre va a depender de las decisiones que tomes Bueno, cuidas una chica debes saber que todo está ganado Tienes que elegir la ropa que te gusta más al chico en cuestión Y a veces responder correctamente a sus preguntas Si lo haces bien, entonces te será necesito ¿Me sigues? Sí, lo he entendido Bueno, ya Ya sé que los chicos molan Pero también te encontrarás con tus personas más o menos a cada vez Aunque no todos son como yo Jejeje Te aconsejo que vayas a visitar a tu tía en cada episodio Es una mujer de lo más graciosa Y además Siempre está dispuesta a darte dinero Punto de acción E incluso ropa exclusiva Única y exclusiva Vale Veamos ¿Qué más tenía que contar? Así que a lo largo de los episodios Deberás cumplir algunas misiones Por ejemplo Debes conseguir Información así Que no lo dudes Habla con todo el mundo También se te puede pedir que encuentres objetos Hay tres formas posibles de conseguirlos Comparlos en una tienda Pedírselos a alguien O encontrarlos En los diferentes escenarios Debes estar atenta Sí No crees que es tan fácil Vamos A probarlo, ¿vale? Vuelve a la habitación desde la derecha Y encuentra una pequeña escultura que hice En mi casa de arte Y vuelvo aquí Vale, voy por él Vamos a la sala de delicada Donde mayormente va a ser Nathaniel Éramos la escultura del elefante Todavía no lo has encontrado Ven, expulsate un poquito más Sí, yo lo he encontrado Sí, yo lo he encontrado Es que saltaba la vista Ja, ja Veo que no era demasiado difícil Te regalo si quieres Para que decores tu cuarto Pero aún no hemos terminado Tengo más cosas que contarte A continuación Volvemos a las compras Antes 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 olvidé de decirte Que aparte de la tienda de ropa De ropa También hay una joyería A continuación Los anillos que venen Los anillos que venen además Son de ser espectaculares Tienen propiedades cuando Cuando los llevas puestos Por ejemplo Puedes llevar un anillo Que te permite encontrar Más fácilmente a un chico Hay muchas propiedades diferentes Se detallan en la descripción De cada anillo Las podrás ver por ti misma Personalmente Las colecciono Todo queda así Bueno Una última cosa importante Hablamos terminado Con las explicaciones Escúchame con atención Tienes la posibilidad De volver a jugar Los episodios Para ello Dispone de dos opciones Que son Las repeticiones La repetición de la historia Repites el episodio Y se Tiene en cuenta Todas las decisiones Que hayas tomado A continuación Deberás volver a jugar Los episodios siguientes Al que repitas Ya que los cadres Que se buscan En las escuelas Se tomaran en consideración Bueno pues Estás en el episodio 5 Y antes de repetir El episodio 2 Deberás De volver a jugar El 3 y el 4 Antes de volver A jugar el 5 Así que si Quieres cambiar El curso de tu historia Debes elegir La repetición del episodio También hay opciones De la repetición libre Puedes repetir Cualquier episodio Libremente Sin que se modifique Sin que se modifique Tu historia Debes siempre De este tipo De repetición Si quieres Deboquear Los diferentes finales O intentar Encontrar objetos Especiales Etc Sin modificar Tu historia Está claro Que independientemente De que tipo De repeticiones Utilices Siempre Conservarás Todas las imágenes De los objetos En episodio 1 En episodio 1 Disfrutas el corazón De melón Si tienes problemas O preguntas Puedes pasar por el foro Y en la sesión de ayuda Nos vemos luego Disfruta del juego Oye espera Y viene Boris Sé que puede resultar difícil Empezar una nueva aventura Si tienes problemas Con el primer episodio Puedes consultar La guía de soluciones En la puerta del foro Titulado Guía de episodios Soluciones Cerrar el diálogo Bueno como soy un poquito Tan Posa En esto Yo Yo busco en las páginas Para buscar respuestas Con el chico Que yo quiero estar Si Es una pena Pero Así se te hace más paciencia Con la persona Que tú quieres estar Aquí tenemos La directora Que nos Explica que Nos da la bienvenida Al instituto Hola Que es de P615 Bienvenida al instituto Switch Amores Espero que te acostumes Rápidamente a tu nuevo instituto A continuación Les aseguro que vayas a ver Nataño El delegado El principal Para verificar Tu formulario de inscripción Este completo A continuación Tiene que estar Ahora Tiene que estar Ahora En la misma En la sala de delegados Y directamente A la sala de delegados Bueno Si ponemos Hey Nataño Estás aquí Estás ahí Se me va a molestar Hola Hola La que debemos elegir Sería Hola Si buscan El delegado Principal Y se nota Que sube El Lobo Metodo Hola Soy Nataño ¿Necesitas algo? La directora Me ha dicho Que viniera Por lo de mi Formulario De inscripción Oh Es la nueva Que ahora Voy a verlo Se da la vuelta Y se ve Bueno Nos damos la vuelta Y nos vamos Por otra parte De hecho Falta algunas cosas En tu formulario Vamos Te falta Una foto De carnet De 25 Pues eso De formulario A continuación Lo más importante Parece que te has olvidado De indicar Unas hojas De formulario De inscripción La que tiene La forma de tus papás Tienes que te habla También Puedes poner Bueno Aquí abajo Creo que Debió haber Pusas La Son bien Ay Es que No Lo amo Dirán Ay Que feo Sonar Pero no Cuando Cuando Regresa De la Alicia Queda muy guapo Así que No lo traten mal Yo Por lo personal Lo voy a tratar Muy bien Ay Si Se aceptan Con todo Que he aceptado Mi cambio De instituto La verdad Es que Realmente Quiere ser El mismo Que tú Aquí Hay más Soluciones Que podemos Poner En serio Que bien Entonces Has terminado Todo Traslado Si No piden Demasiadas Cosas De modo que Fue todo Muy rápido Espero que Los de Mi casa Son simpáticos No hay duda No hay ninguna Razón Por la que No lo deberían Tienes razón Hay que ser positivo Aquí Creo que Vamos a encontrar A Castiel Ah no Es nuestra Madrina Tenemos suerte Oye cariño Te he estado buscando Por todas Por todas Partes Oye Pero Que estoy haciendo Aquí Así vestida A ver Yo soy Tu Madrina Tu hada La suerte Toma Coges El regalo Te ayudará En tu búsqueda Del amor El amor Oh Que bonito Es el amor En mi búsqueda De qué Pero Qué Y Ya se ha ido Y Recibí Diez Esos En serio Diez Malditos Besos Aquí encontramos A Iris Hola Eres nueva Verdad Mi nombre es Iris Estoy en tu casa Hola Soy KC de P615 Encantada Encantada KC de P615 Espero que Te sientas a gusto Aquí Nos vemos después Gracias Hasta luego Me gustaría Saber Si Que se Depresa Dónde Te has hecho La foto Yo lo hice Yo lo hice En la tina del señor mayor En la ciudad Cerrar el diálogo Aquí podemos ver Nuestros objetivos Que tenemos que hacer Conseguir 25 pesos Una foto De carnet Y formulario De inscripción Para terminar La inscripción Vamos a la ciudad Y vamos a Al pasar Que está por aquí Aquí compramos La foto De carnet Ya Vamos a Ah no Aquí Aquí quise vender Mi apartamento O volvemos Otra vez A la escuela ¿Qué más faltaba? Ah tenemos que darle La En esta Oye aquí viene La maldita de Amber Oye ¿Eta es la nueva? Sí Oh Pues entre tú Y el otro nuevo No estamos mal ¿Verdad chicas? Ja 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 Perra Ay No ha pasado Empujándome Que por qué va a haber Nuestro moral baja Cinco Genial Vamos a ver Si nos encontramos Con Castiel No 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 es aquí Maldito Castiel A mí hace tiempo Desviste El instituto Es súper grande Es verdad Que es Es verdad Que es distinto A nuestro antiguo Instituto Es distinto A nuestro antiguo Instituto Quiero estar Una vuelta Que viva más tarde Más tarde Quizás No voy a ver Si hay algún lugar A grave De algo Vamos otra vez Con Nataniel Oh ¿Qué se te pasa ahí? Se me olvidó Decirte que lo siento Pero finalmente No se podía completar Tu descripción aquí Es una broma ¿No? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? No te vas a hacer el pelo O después de que Que no vente aquí Mmm Yo Voy a poner ¿Qué? ¿Por qué? ¿Qué he hecho? Ja ja Tenías que abrirse tu cara Ja ja Es una broma buena ¿No? Ja Ah Pero no es un chiste Me había asustado Ja Perdóname Ahora es mejor La próxima vez Yo quiero ver a Castel No sé No sé No sé Maldito de Castel Aquí viene Quintas Facilitos ¿Quieres? Mmm No gracias Entonces Que avanzan Un Entonces Que avanzan ¿No? Ese formulario Todavía no he tenido El tiempo De verificar Si tu formulario La descripción Está por aquí Así que Es mejor Pásate en un rato ¿Vale? Una vez más Que de papelón Que te relajas Bueno El ojo Administración No es especialmente divertido Supongo Que aún así Debería Debería Hacer un esfuerzo Hacer un esfuerzo Venga Hasta si Hacerlo de cuando quieres Puedes divertirte Puedes ser divertido Y razonar El esfuerzo Un esfuerzo La próxima vez Yo quiero encontrar Y no lo encuentro Ah Ahí está acá Mi amor Botánico Ahí lo amo Hola Hola Acá voy a llegar Aquí Así que Estoy conociendo Esto Vale Venga 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 ¿Qué es el ¡Chingalamber! Yo salí para ver a Castel No para esas perras Las perras Ay ¿Dónde carambas Está Castel? Está completo Tu docer ¿De acuerdo? ¿Me lo puedes entregar Esta vez todo eso no requería, oficialmente admitía en Switch Amoris. La casa ya termina, las casas ya han terminado, vuelve, puede subir a casa hasta luego, objetos, entrega el script, doser y foto y 25 pesos. Adiós señora. Ya que tenemos un poco de suerte, salimos con Ken. Estaba buscando la que las casas ya han terminado, ¿quieres que tengamos una vuelta por el instituto? Pues si quiere, sí. Así de como en ese atuendo. Como Ken y yo nos conocemos bien, no conocemos bien el instituto, hemos dado vueltas en redondo. Esta es la imagen final con el... Termina el episodio. Como ven, ya gasté 8, gasté la mayoría de las puntuaciones que me dieron. Bueno, aquí termina el episodio o el tutorial que les mostré. Aquí podemos ver como tienes con los chicos como... Ay, como él se especuló como el termómetro, digamos así. Aquí al final, además al final la tienes con Ken. Más o menos 30 años. Más o menos 30 años. Con cada cerca se ve un poco difícil de tratar. Espero que les haya gustado el video. Sí, sí, sé que no es perfecto porque es mi primer video y me confundí muchas veces. Pues espero que les guste mucho y... Aquí pueden buscar esta página en Facebook. Aquí le pueden dar me gusta para que tenga más me gusta en mi página. Oficiales casi de pesar. De todas formas, les voy a poner el link en el video. Muchas gracias por ver este video. Espero que... Bueno, lo volví a repetir. Espero que les guste mucho y... Y sigan jugando Corazón de Melón. Muy pronto tendré el próximo video. Tengo que esperar a que se junten los puntos de acción. Bye, adiós. Ah, antes que se me olvide, denle like a la página. Y sigan... Suscríbanse al... Aquí, si quieren suscriban. Y denle like al video, por favor.